hola bienvenidos nuevamente al canal le vamos a preparar unas costillitas de puerco en unos chilitos guajillos y chipoteles esta receta está inspirada en un vídeo de costitas de yesi de yesi blogs así es que por ahí abajito les voy a dejar el link de su canal y en el link de la receta en la que me inscribí para que vayan a verlo en un sartén olla o cazuela vamos a poner un poco de agua que de hecho lo puedes hacer sin agua pero ya estoy acostumbrada a hacerlo así le puse una taza de agua luego pues en mis costillas las costillas serán una libra y también le pongo dientes de ajo normalmente les pongo unos 4 o 5 dientes de ajo o 3 depende si el tamaño si están muy grandes uso nada más 3 si están pequeños uso hasta 5 y pues así lo vamos a dejar como unos 40 minutos para que se cocine y se va por el agua y mientras eso pasa eso lo dejo tapado este está tapado siempre y hasta después que el agua le queda un poquitito la destapo y mientras eso pasa pues vamos a poner nuestros jitomates 3 chiles guajillos 2 chiles chipoteles en agua a cocinar sólo vamos a dejar fuera la cebolla los ajos y el comino pues sale pimienta va a ser al gusto bueno si te gusta la pimienta yo a la leche o pimienta a todo y esto lo vamos a poner a hervir en un sartén bueno no en un sartén en una ollita porque lo vamos a poner el agua pero también lo podrías asar y creo que le daría un saborcito no sé creo que cuando las cosas están asadas salen un poquito más ricas pues aquí vamos a poner a hervir nuestros chiles junto con nuestros jitomates y una vez que los jitomates estén suavecitos pues será el momento de sacarlos y llevarlos a la licuadora y yo hice poquita cantidad de jitomates y de chiles porque pues nada más vieron que era una libra si tú tienes un más carne tendrías que duplicar los ingredientes y nuestros jitomates ya están ven que la piel de cita ya está levantada ya están suavecitos los vamos a dejar enfriar un poco y los vamos a llevar a licuar ponemos la cebolla los dientes de ajo y nuestros ingredientes que pusimos a hervir le ponemos también sal y pimienta yo creo que agregué una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta igual podrías agregar la sal hasta el final lo vamos a licuar muy bien si quisieras podrías colarlo y si no pues así lo dejas yo así lo dejé pero si no te gusta sentir las cascaritas de los chiles pues los podrías colar y una vez que nuestra o nuestra agua se evaporó y las cositas se doraron a mí me gusta así dejarlas doraditas que se vean casi como quemadas pero realmente no están quemadas vamos estando muy bien doradas le llevé un poquito más de agua a la salsita porque había quedado espesa esto nada más lo podemos dejar a hervir unos 10 15 minutos pero por todo el proceso de antes las costillas ya casi están cocinadas de hecho te puedes verificar si le quitas un huesito a la costilla es el momento en el que están muy muy bien cocidas y pues con la que te gusta esta receta la verdad que es muy fácil muy práctica y deliciosa yo la compañía con los frijoles guisados pero pues tú lo puedes acompañar con un arrocito o con lo que a ti más te guste muchísimas gracias por ver esta receta si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a que comentes eso nos ayuda mucho a los que a los que hacemos contenido muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo vídeo adiós